hola bueno vamos a pasar al tercer tutorial en el que vamos a primero ver los moldes que hicimos ayer cómo han quedado y luego vamos a sacar copias de escayola ayer hicimos estos moldes y vemos hoy que están ya han quedado de un color café he despegado este primero tiene restos de barro ahora voy a despegar este veis que se queda adherido porque en el fondo lo que es el látex es una especie de pegamento de cola entonces lo voy despegando con cuidado de que se vaya separando y no se partan las piezas este tenía partes de una planta natural y se quedan aquí esas partes se han quedado y se ha roto un poco vamos a ver otros más le quito bien el barro y la limpio con agua aquí tenemos otro que es aquí ayer aquí tenemos el de nuestro relieve desde el primer día esto lo voy a hacer con más cuidadito para tener todo el trabajo documentado veis el molde a veces queda como una fina película de plástico de plástico hay que pena se ha roto la esquina cuando se rompe una pieza de barro se puede pegar con barbotina es con agua mezclada con barro actúa como pegamento aquí tengo el molde parece que ha salido entero veis que la tela no se ha pegado por algunas partes pero sirve de estructura para poder sujetar la forma tengo ya todos los moldes voy a quitar las piezas de barro y vamos a proceder a hacer la figura de escayola aquí voy a captura vamos a ver pues ya enαι a a Gracias.